Bueno, mi amor, ¿a dormir? Mami, pero primero cuéntame lo que hiciste hoy, ¿sí? Ay, mi amor, lo que hacemos todos los días. Hoy, acompañamos a una mamita que necesitaba de nuestra ayuda. Dimos un taller sobre la importancia de la protección a la mujer. Entregamos información sobre la prevención de la violencia de género y evaluamos la seguridad de unas órdenes de protección para que todas las mujeres estén más seguras. Bueno, ahora sí, a dormir. Mami, cuando grande yo quiero hacer eso que tú haces. Una ciudad segura para todas.